...al que habéis recibido sea anatoma, anatema, maldito. Dios anuncia un evangelio distinto, un evangelio donde se permite el divorcio, el adulterio, el aborto, ¿no? Todas las aberraciones que estamos ahora promulgando como cosas buenas y como hay epidemia genética, hay una pandemia genética creciendo y creciendo y creciendo. No, lo que crece es que como cerramos los matrimonios, los destruimos, que es lo que pretenden con esto. Entonces los hijos, ¿no? Sí, ya son hijos de... Sí, en un matrimonio hay hijos de tres papás, o al revés, o de tres mamás, y uno sabe que pobre es hijo, ¿qué trauma, qué dolor? Y ese dolor y ese trauma es lo que trae esa inconsistencia emocional y ese entrar de todos esos vicios y ese tipo de pecados. Porque no hay una unidad familiar y una unidad afectiva, ni un orden natural que guardar. Eso es lo que está pasando en eso. Si alguno os anuncia un evangelio distinto, el que habéis recibido sea anatema, porque yo busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Vea San Pablo en Gálatas, uno, estoy buscando el favor de los hombres o de Dios. Hombre, pues Giovanni Papini en alguna ocasión dijo que Dios, yo lo admiro y lo quiero tanto y lo leo con agrado, porque qué escritor tan maravilloso, la biografía de Cristo, la de San Agustín, la ley, qué maravilla. Pero dijo un día que Dios debía perdonar al diablo en algún momento y la iglesia lo excomulgó. Entonces, eso no es posible teológicamente. O sea que Papini se retractó y la iglesia lo bendijo y siguió siendo Papini uno de los grandes escritores católicos de la iglesia. La descomunidad es así, lo hizo retractar. Papini era fiel a la iglesia. ¿No? Los otros que no se retractaron, pues la vanidad y el orgullo, uno se debe retractar y yo me retrato. Yo les dije en el programa pasado, si yo he hecho alguna herejía, si he hecho algo contra la sana doctrina y usted es obispo, sacerdote, laico, corríganme. Y yo desde este mismo foro me retrato, no tengo problemas. Y si alguien lo ha ofendido le pido perdón. ¿No es cierto? ¿Sí? Y si me he equivocado lo reconozco. Entonces, yo una vez me equivoqué con mis hijos y los llamé y los senté en un restaurante chino y les pedí perdón. Porque hay que honrar a padre y madre, pero hay que honrar a los hijos también, ¿no es cierto? Y hay que pedirles perdón. O sea, dos veces San Pablo dice, yo busco el favor de los hombres o el de Dios. Y entonces empezamos a buscar el favor de los hombres. Estar, sí, todos bien, todos bien con todos. ¿Sí? No tener desacuerdos, no tener nada. No, no, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, hijo de Jesús. He venido a traer la espada, padre contra hijo, hermano contra hermano. Y el que no está conmigo, está contra mí. Es que ese es el Evangelio radical. ¿Cuántas veces una persona se convierte y en la casa se convierte en un estorbo? Estorbo, porque el tipo que fumaba, que echaba chistes verdes, que tomaba trago tan simpático y tan agradable en la familia, ya no. Ahora está hablando con una biblia, abre un brazo y habla de Dios. Se volvió desagradable y entonces se produce un choque. Y eso es lo que Jesús dijo. Yo no he venido a traer la paz y no la espada. ¿Sí? Ahora, si un ángel del cielo, yo mismo les predico un Evangelio distinto. Dicen que a Mahoma se le apareció San Gabriel Arcángel. Pues a la Virgen se le apareció San Gabriel Arcángel y le dijo que Jesucristo era hijo de Dios en lo alto, del Altísimo. O sea, de Él. La palabra de Él significa Dios en lo alto. Ese era Jesucristo. Y a Mahoma se le aparece otro San Gabriel Arcángel que le dice que no, que es un profeta, no es Dios. ¿Cuál era el verdadero San Gabriel Arcángel? Es que dice San Pablo que Satanás se infraza de ángel de luz. Y entonces nació esa cosa tan terrible del Islam que nos ha perseguido tanto a los católicos y nosotros no nos podemos poner de acuerdo con el Islam y con Mahoma para decir que no, que Jesucristo era solamente un profeta. Lo que trató como casi de decirnos el señor Bullman en el año 43, el teólogo evangélico que llevó a todos estos desaguisados de la teología católica moderna, de alguna teología. Vamos a hacer un paréntesis un instante.